Me siento cómoda con la atención telefónica o con la atención a través de videoconferencia. A mí no me interfiere en absoluto, no noto esa falta de contacto humano que se necesita. Pero por contra, el psicólogo sobre todo, sí que me comentó que él en estas visitas se pierde cosas. Se pierde cómo voy vestida, se pierde los rasgos reales, porque siempre queda maquillado a través de la cámara, de cómo estoy realmente, cómo me comporto durante la visita, si le mantengo bien la mirada, no se la mantengo, si tiendo a distraerme con otras cosas. Claro, si estoy en casa me distraigo sí o sí, porque tengo tres perras y llaman y protestan y tengo que estar a veces por ellas si no está mi pareja. Pero a mí no me molesta, pero claro, tengo que suponer que al profesional le corta un poquito la dinámica de la sesión que estamos teniendo.